Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Andrea Kimmi Antonelli devela cómo está manejando su posible ascenso al equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1 y como él dice aquí, no tengo miedo. Bueno, como sabemos el joven piloto italiano habló acerca de cómo está viviendo su rápido ascenso a la Fórmula 2 y de si sentiría preparado para ascender al equipo domicilado en Brackley o sea al equipo Mercedes-Benz y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en las recientes horas surgió el gran rumor de que el equipo Mercedes ya eligió al piloto que va a reemplazar a Lewis Hamilton para la temporada siguiente que como sabemos se va a escudrir a Ferrari y ese sería el joven piloto italiano Andrea Kimmi Antonelli. Bueno, como sabemos el joven piloto italiano salió a hablar acerca de cómo está viviendo este año de debut de la Fórmula 2 y todo lo que se especuló acerca de él y bueno, desde que el británico heptacampeo mundial anunció su marcha a Scurio Ferrari, la opción de Antonelli surgió entre las primeras llamando la atención de cada uno de todos acerca de la inestabilidad. La experiencia del joven piloto italiano que tan solo tiene siete años de edad y bueno, sin embargo, los capitaneados por Toto Wolf parecen tener claro que el talento de este joven piloto italiano es suficiente para dar el salto a la Fórmula 1 a su edad según apuntan los medios de comunicación austriacos, o sea, perdón, italianos y bueno, aunque el dirigente austriaco siempre dejó claro que no quiere poner presión en el piloto porque aún necesita aprender, al joven piloto italiano no le preocupa la posición y es consciente de que si el equipo Mercedes-Benz apuesta por él es una gran señal y bueno, en una entrevista para el medio de comunicación autosport se abrió para hablar acerca de todo lo que se está viviendo y bueno, creo que siempre existe cierto grado de preocupación, la perspectiva de no poder rendir al máximo nivel me asusta a todos, eso aseguró acerca de su posible ascenso a la Fórmula 1 y bueno, mi enfoque es verlo como una gran oportunidad para aprender, crecer y también disfrutar del momento, eso aseguró para añadir y bueno, aunque pretende mantenerse al margen de todo y únicamente mostrar su potencial como lo hizo en las recientes competencias, lo tiene completamente claro, no teme a lo que se diga acerca de él y bueno, no tengo miedo de que me juguen, sé que Mercedes tiene una opción clara sobre mi potencial, además confesó que su relación con el dirigente austriaco Seatoto Wolff es cercana y bueno, ya esta temporada en F2 el campeonato no empezó de la mejor manera pero no hubo pensamiento negativo, eso aseguró para añadir y bueno, y esto aseguró para finalizar, estoy bastante tranquilo, si me presentara la oportunidad la tomaría con ganas y trataría de aprovecharla al máximo, últimamente he tenido mucha presión con todos los rumores sobre el año que viene pero siempre he intentado disfrutarlo, estoy disfrutando de las oportunidades que tengo y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao.